Compras y contrataciones públicas anula por tercera vez licitación del INTRAN. La Dirección General de Contrataciones Públicas anuló el procedimiento de licitación pública llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo. El órgano rector tomó esta decisión luego de analizar varias denuncias que fueron realizadas por empresas a las cuales aseguraron identificar diversas irregularidades en el proceso de compra. Las acusaciones causaron que el director del INTRAN, Hugo Veras, pidiera el pasado 9 de noviembre al presidente Luis Abinader Corona una licencia sin disfrute de sueldo. Se recuerda que en las dos primeras resoluciones se comprobó la existencia de un entramado societario difuso y la presentación de documentación falsa para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria que fue desconocida por la empresa supuestamente emisora. En la nueva resolución emitida en respuesta al recurso jerárquico interpuesto por la razón social ESC Group, SRL, también se evidencian irregularidades graves en la adjudicación del contrato. Las irregularidades se constituyen en violaciones a los principios de participación, proporcionalidad, igualdad y libre competencia de la normativa de compras, así como los principios de racionalidad y debido proceso de la ley 107-13. En atención a estas irregularidades, el órgano rector reiteró que el INTRAN debe aplicar las sanciones disciplinarias a los funcionarios y servidores públicos que participaron en el referido procedimiento. Esa es la información que tenemos. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la tercera anulación de licitación del INTRAN por supuestas irregularidades? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social UASA. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la tercera anulación de la licitación del INTRAN por supuestas irregularidades? Bien, Yerlán, adelante. Bueno, hay quien escribía por ahí en algún momento que lo gracioso se torna ridículo cuando se insiste demasiado en ello. Al parecer, porque estamos hablando de una tercera ocasión, ¿cuál es el afán con lo mismo? Porque sea usted como institución... Que la tercera es la vencida. ¿La tercera es la vencida? Digo yo. Será, ¿verdad? Si a usted como institución le suspendieron una licitación, usted intenta una primera licitación, se la suspenden porque se detectaron irregularidades. Y luego una segunda ocasión. Y luego una tercera ocasión. Pero ¿cuál es el afán con lo mismo? Ellos llevaron un recurso de reconsideración. Pues desmonten eso, claro. Llevaron un recurso de consideración. Pero fíjate tú que ya está la tercera ocasión. Entonces le están diciendo que no. O sea, que aparentemente, y digo aparentemente porque yo no tengo el expediente en mis manos, hay irregularidades ahí que no van a pasar por la dirección general, que son insalvables. Entonces, yo lo que creo, y exactamente, y dice la dirección general de compras y contrataciones, que son graves. Entonces, ¿cuál es el afán de seguir con lo mismo? Yo lo que creo que la institución, y aquí yo creo que no solamente lo hace el Intran, así también lo hace la Procuraduría y también lo hace el Senado. Bueno, ¿cuál es el afán de defender lo indefendible? A veces tuve ocasiones que, por ejemplo, cuando elevan una acción de inconstitucionalidad contra una ley, viene el Senado a defender su ley. Pero el Senado también puede decir, sí, es verdad. ¿Cuál es la necesidad de tú, sabiendo que, vamos a suponer que en algunos casos, que hay una violación, cuál es la necesidad de tú mandar a tus abogados a defender eso? Tú puedes perfectamente decir, sí, es verdad, esa acción tiene validez, estamos de acuerdo con eso. No, tú ves que el Procurador General de la República, ahora la Procuradora, el Senado y la Cámara de Diputados mandan siempre a que no, a que se rechace la acción. Y yo digo, pero ¿cuál es la razón? Porque puede ser que eso mañana te afecte a ti entonces. ¿Cuál es la razón de que el Intran insista tanto con esto, cuando ya se le han dicho en tres ocasiones que no, que hay irregularidades según la Dirección General de Compras y Contrataciones, que yo debo aquí hacer un paréntesis. Hay que felicitar a Carlos Pimentel, porque ciertamente yo nunca, nunca, que yo recuerdo, si alguien tiene alguna información, que me la envíe, por favor. No recuerdo haber escuchado nunca que se parara una licitación, por lo menos a modo público, por irregularidades. Lo que se hacía era que se tapaba. Yo no te puedo decir, si hay alguna acción que se llevara a cabo, de que le paralizaran a alguien, algún funcionario del gobierno, una acción o una licitación. Entonces creo que aquí, por lo menos en esa parte, estamos ganando de que se paralicen las acciones antes de que se cometan. Muchas gracias. Buenos días, Carolina Medina. ¿Cómo estás? Bueno, si hubiera un paso, sí. Yo no entiendo qué está pasando con el jarrón este, porque eso no debe estar ahí. Yo lo traje para acá porque lo voy a administrar. ¿Y por qué? Ya compré el chocolate y ayer tiene su jarro de chocolate. Ah, ¿por eso? Claro. Es que yo no te voy a pagar la parte mía y déjalo allá. No, lo que pasa es... Carolina, buenos días. Díselo, déjame traerlo para acá. Yerjan se cogió el chocolate para ir con todo el jarrón. Sí, con todo el jarrón. La otra semana, cuando fueron a ver, ya no había. Ya no había. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Tú debieras de traer un jarrón más elegante. Ah, pues déjame traer el otro. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Amado. Vamos a continuar, Amado. El chocolate no nos deja seguir y concentrar acá. Pero hoy es viernes. Tú misma con el tema, Carolina. Mire, muchachos, sería importante, no sé si conocen o han hablado sobre esto, ¿de qué alega el INTRAN? No sé si tú manejas alguna información. Estaba tratando de buscar. Porque se supone que ellos deben de sustentar esta incitación con el proceso y la búsqueda o la iniciativa de esta red de semáforos inteligentes en el país. ¿Por qué seguir insistiendo? Si te han planteado la institución, el órgano que supervisa, que de manera minuciosa investiga y es quien confirma que los procesos que están haciendo las instituciones estén de manera transparente, adecuada, que cumplan con los requisitos establecidos, y este órgano y esta institución te está diciendo que lo están haciendo mal, que hay, que se comprobó la existencia de un entramado societario difuso, sea un grupo de personas o alguien ha creado algún tipo de sociedad media, inexistente, por decirlo de alguna forma, y la presentación de documentación falsa para acreditar experiencias, es decir, esa empresa que el INTRAN iba a poner a instalar los semáforos, que fue la que de manera irregular iba a ser la que iba a hacer este trabajo, pusieron documentos falsos diciendo que tenían experiencia, o sea, gente que no sabe de eso, era la que iba a hacer el trabajo. Una compañía es una persona jurídica, puede que sepa de eso. No, por aquí dice que... Pero, ¿qué experiencia puede tener una compañía que fue creada en marzo de este año, marzo o abril, me imagino, me parece, en uno de esos meses? O sea, estamos hablando de 7 o 8 meses de constituida solo para eso, porque la cabeza de eso sabía que eso venía y salió a preparar el entramado, a preparar el entramado para entonces conseguir ese contrato. Puede que sepan de semáforos y que sean técnicos y que sean electricistas, ahora no están acreditados porque están poniendo acreditación falsa, y no estamos hablando de un cable que van a instalar en el barrio de la vecina, ni en una cafetería que usted va a poner, estamos hablando de millones y millones de pesos, de una red en el país, de una iniciativa nueva de semáforos inteligentes, no estamos hablando de cualquier cosa. Ok, entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, ante todo esto, ese es un dato que es importantísimo, que no es el entram propiamente, dices tú, Fulvio, sino que la empresa es la que está... El recurso de reconsideración lo puso la empresa. A compras y contrataciones, bueno. Si la empresa está haciendo eso, se supone que debe de demostrar... Pero oye lo que dice la empresa. No, 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 lo que dice... Compra y contrataciones. Compra y contrataciones, en el último párrafo, Carolina, lo que dice compra y contrataciones. Si tú lo puedes leer para que concluya tu comentario. En el último, en el último, atrás. Al final, atrás. En atención a estas irregularidades, el órgano rector reiteró que el Intran debe de aplicar las sanciones disciplinarias a los funcionarios y servidores públicos que participaron en el referido procedimiento. ¿Qué se desprende entonces de esto? ¿Qué podemos nosotros decir? Que deberíamos de estar viendo, porque ya hay una resolución final de compras y contrataciones donde le dice, ahí hay cosas graves. Ustedes como institución deben de sancionar a esos empleados. La conclusión básicamente es, eso fue una institución, una entidad que se creó con esos fines. Para poder lograr algún tipo de acreditación, tuvo que utilizar documentación falsa, información falsa, porque es lógico, es una empresa que no ha hecho un solo trabajo. A nadie, a nadie. ¿Por qué sale y consigue ese trabajo, ese contrato con el Estado? Bueno, porque quien estaba a la cabeza de la empresa sabía que eso se iba a producir y consiguió un empujoncito desde adentro, sencillamente. Hay muchos documentos falsos. Por eso te estoy diciendo, ¿cómo tú puedes pretender que hacerte plomero del aperito o de, ¿cómo se llama? La institución del Estado esta que es la curso de Infoté y salir a la calle y ganarte un contrato de millones de pesos cuando tú todavía no tienes la más mínima experiencia porque te ayudaron. Escucha este párrafo, amado. En la nueva resolución, ahí pone el número de esa resolución emitida por compras y contrataciones, donde la empresa interpone a la institución, se evidencian nuevas irregularidades graves. O sea, cuando ellos interpelan, encuentran más evidencias graves, lo dice en el antepenúltimo párrafo de la información. O sea, que esa gente lo que tiene es que quedarse tranquilo y desaparecerse del mapa. Debieron hacerlo. Tú sabes que antes de pasar a saludar, dar la bienvenida a Francis Rodríguez Sánchez, el primo hermano de Jan Alain Rodríguez Sánchez. Yo creía que era de Francisco el Rosario Sánchez. ¿Eh? Así sí. No, no, ese se murió hace tiempo. Este está vivo. Mira, tú decías ayer, Jan, que yo no, tú decías, bueno, no entiendo cómo o por qué las instituciones salen a defender las leyes y esas cosas. Y mencionaste la Procuraduría, no sé si sabes o no sé si estás consciente de que el proceso constitucional, la Procuraduría, tiene una participación como Ministerio Público. Ok. Por esa razón es que siempre en todas las acciones que se lleven ante el tribunal, el Ministerio Público está presente. Regularmente, a veces, a veces, se hace un escrito, se deposita, el secretario lo lee o él solamente concluye y ya ni siquiera interviene. Pero sí, el proceso constitucional debe estar el Ministerio Público de acuerdo a la ley. Sí. Después analizaremos si tiene sentido o no tiene. Lo que no tiene razón de ser es por qué ellos decir, que rechacen esa acción si posiblemente la ley le afecta inclusive a ellos mismos. Entonces, no hay razón de ser para tú ponerte… Y más por ser órgano productor. Y despensor de la sociedad. Los políticos de este país, sobre todo los políticos, creen que son infalibles, que no se equivocan. Y usted lo ve que viven haciendo malabares para que sus disparates se lo acojan. Somos los que más nos equivocamos. Así es. Porque tenemos en nuestras manos mucho espacio para ser líder. Bueno, buenos días, Francis. Buenos días, Chulámbrico. Buenos días, Julio. No, no, vi la camisita. No, vi la camisita de Chulámbrico. Yerjan, Carolina, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para entender estas cosas y todas. Mira, esta camisa me la compró mi mujer para allá a un concierto de Rubén Blake. Ah, eso fue de Colombia. Sí, pero fue para el concierto, porque eso es una camisa de concierto. Eso fue de Chulámbrico. Julio, adelante. Doctor, lo que yo no sabía, su alto interés por la flora y los detalles. Lo llevó hasta la camisa. Usted solicitó que le pusieran eso. Yo me he tenido más por la fauna que por la flora. Sobre todo si es femenina. Miren, ustedes se han dado cuenta, y el pueblo dominicano se ha dado cuenta, que por primera vez se autoriza a la Cámara de Cuenta pasar auditorías regular a todas las instituciones públicas y poner esas auditorías a la luz pública, hacerla visible para que cualquier ciudadano la pueda tener en sus manos y leerla. Lo mismo pasa con compra y contrataciones. Por primera vez, esta institución está ejerciendo su rol. Ahora, ¿qué sucede? No digo que este sea el caso. Muchos de los que tienen la responsabilidad en instituciones, en ministerios, todavía no han entendido el momento histórico que estamos viviendo con el tema de la transparencia. Primero, la Contraduría General de la República y la Cámara de Cuentas les dan sugerencias a esas instituciones, a esos ministerios, para corregir cosas que encuentran que no son graves para corregirlo y le dan también su espacio de tiempo. En este caso, Compras y Contrataciones estableció su punto de vista en base a la ley y dio sugerencia a la institución y la institución no ha tomado esas sugerencias. Es lo que dice Compras y Contrataciones. Que entonces viene la empresa y busca un recurso. En la misma respuesta vuelve Compras y Contrataciones y emite nuevamente la necesidad de que esas sugerencias que fueron aportadas por Compras y Contrataciones a raíz de lo encontrado en esa licitación no han sido todavía corregidas. Por lo tanto, siguen las mismas situaciones que provocaron que se detuviera esta licitación por considerarla una licitación fraudulenta de acuerdo a Compras y Contrataciones. Ya esto, simplemente hay que dejar que los organismos ejercen su trabajo y también que la justicia dominicana, como parte también de regular en el caso de Estado de Derecho y Régimen de Consecuencia, que continúe en todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque esto debe de servir de ejemplo a todo el gobierno, a todas las instituciones públicas. Bien, Francis, adelante. Bueno, qué pena que Hugo Veras le haya tocado cargar con este faldo. No digo que sea del todo inocente, porque mucha gente va a pensar que yo soy un iluso, un imberbe. No soy amigo de él. Soy amigo de Hugo. Puede ser, puede ser, y no sé. Pero aquí no se está juzgando. No, no, no. Sí, no, no, pero mucha gente. Jamás, jamás. Pero mucha gente le ha cargado el faldo y de hecho no está en la institución. Eso es. Y va a ser sustituido. No, pero claro. Es decir, que eso no quepa la menor duda. Lo lamentable es eso, que producto de una operación que empezó antes de su gestión, ¿verdad? Y que se concreta en la gestión de Hugo. Él insistiera en defender, porque era en su gestión, algo que él desconocía o no tenía, o tenía conocimiento de lo que era. Pero vamos entonces al hecho de que se haya identificado falsedades, la cual conlleva prisión de tres a cinco años, en el 287 del Código Penal Dominicano. Pero eso gravita más cuando hay concusión de funcionarios, de funcionarios. Y estas deben de ir socializada. Eso se llama concusión. Concusión de funcionarios. Correcto. Y esto conlleva otros tipos penales para ese grupo que operó ese tipo de negocio, o intentó operar ese tipo de negocio. Qué bueno que la ley 340, que muchos entienden que es mala, porque no les permite hacer con rapidez y más cosas, es precisamente lo que yo entiendo es buena la ley. Porque lo que hay malo en el sistema son los operadores, que procuran por todos los medios enganchar un negocio con el Estado, cueste lo que cueste. Y es allí donde yo enfoco cómo lograr desenganchar una serie de individuos que se meten a la política por oportunismo. Porque hacen desastres, si se les permitiera, en todos los ámbitos. Y todo por el objeto económico y de poder. Esto ya debe pasar, la anulación ya debe pasar a la entrega al PESCA para que persiga ese acto de corrupción. Porque hay funcionarios y hay, o hay empleados públicos y hay privados. Y como acto administrativo, también la ley 107 entiende que todo acto que proceda de forma fraudulenta es nulo de pleno derecho. Y lo dicen porque ahí es que se califican, en esa ley califica la calidad de los actos administrativos, las decisiones de los consejos. No importa qué consejos, consejos de regidores, consejos de tal, de lo que sea, incluyendo los consejos de organizaciones privadas y ONG. Muy bien. Que se debe aplicar ese mismo derecho que es el de la ley 107 que habita en la República Dominicana. Jan Mazó decía, el fraude lo corrompe todo. Mazó, ese hermano de los grupos que escribieron el Derecho Civil, toda la sapiencia del Derecho Civil está concentrada en esos 16 libros. En esos 16 libros. Sí, así es. Hay una pregunta que le hacen a Fulvio. Adelante. Mira, que yo no, una pregunta, ahora que tú hablas de Mazó. En la época que estudiamos, nos aplicaban los... Que estudiaste tú y yo estudié después. Lo Mazó. Ahora no, el abogado no se encuentra con, en esta época, yo no he visto pedirme información de Mazó. Mira, muchachos, por Dios, me da un deseo de pararme de aquí. Que los abogados de ahora, pero tú eres loco, ellos no saben lo que es eso. Es una pregunta capciosa, obviamente Fulvio no tendrá la respuesta. ¿Cómo que no? Porque compras y contrataciones no ha sido efectiva en el Ministerio de Educación. Dice, por solo recordar, las orquídeas de Fulcar. Él compra, ¿cómo fue? Un millón y pico fue que salieron unas orquídeas que compró. Yo lo que quiero saber es si no hubo daño en documentos. Y el pago millonario a las universidades para la elaboración del libro de texto sin licitación. A una universidad privada, ¿no fue? Sí, a la urna, una de ellas fue la urna. Bueno, eso es fácil. Compras y contrataciones tiene que fiscalizar todas las licitaciones que se hacen. Ahora, tiene un cúmulo de trabajo enorme. Hay que entender que compras y contrataciones no tienen miles de empleados. No son tantos. Entonces, gracias a Dios que se está haciendo la cosa como debe de hacerse. Y compras y contrataciones tiene toda la independencia. No hay injerencia. Y eso está demostrado para que ejerza sus funciones. Bien.